Buenas gente como están? Soy Andrew PES y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les compartiré la B5 del Option File de PES Universe. Casi mensualmente este reconocido equipo viene trayendo su Option File, ya van por la quinta edición, la cual licenciará totalmente su PES 2020. Una vez ya la tengan instalado no van a tener ningún solo equipo FAKE, todos estarán licenciados. Pero antes de comenzar recuerden todos apoyar este vídeo con su like y su suscripción en el canal para más contenido así. También lean el comentario que les estaré dejando como fijado ya que hay información interesante para todos los suscriptores. Bueno primero les mencionaré el contenido que exactamente trae editado en este OFF B5, luego mostraré cómo se lo descarga y al final cómo se lo instala. No sin antes ponderar a los autores del Option File, a la comunidad de PES Universe, los mejores por no decir el mejor equipo que hay en cuanto a la edición. Aquí abajo les dejaré su Twitter para que vayan y lo sigan en forma de agradecimiento por el constante trabajo que realizan para los peceros de forma gratuita. Iniciamos el contenido. Viene básicamente todo editado, todo licenciado, 100% equipos y selecciones reales, 0% FAKE. Especificando un poco más viene las ligas de Inglaterra, España, Francia, Italia totalmente licenciadas, sus dos divisiones, primera y segunda. También las otras ligas europeas como la portuguesa, escocesa, dar dulce, etcétera. Las selecciones de los cinco continentes también ya están totalmente reales, corregidos los jugadores y ubicados sus uniformes correspondientes, las que faltaban de Europa, todas las de África, Asia, el continente americano, norte, centro y sur. Sobre ligas sudamericanas, la liga águila colombiana está licenciada, con logos y uniformes correctos, totalmente. Superliga Argentina y el Brasileirao AIB tienen ciertos detalles. Otros europeos, otros de Asia y otros latinoamericanos también están 100% licenciados y actualizados con los fichajes que se dieron en el último periodo, en el periodo de traspasos. Ya podrán jugar una Champions o una Libertadores totalmente actualizada al 2020. Los equipos leyendas tienen un mix con jugadores extraídos de MyClub y otros criados desde el menú de editar. Podrán jugar con los mejores de la historia asegurado. Finalizando con el contenido, les menciono las ligas que reemplazarán a la Pla, Paz y Pew, o sea, las ligas ficticias del juego. Las cuales son la MLS, la Bundesliga y la J1 League respectivamente. Totalmente licenciadas y actualizadas hasta con el último fichaje que han hecho todos los clubes. Excelente el trabajo de PES Universe. Ahora nos vamos con la descarga. Pinchan el link que les estaré dejando acá abajo en la descripción, el cual los redirigirá a la web de PES Universe España. Bajan un poquito debajo de la imagen, le darán en donde dice opciones alternativas y elegirán la que dice OFF B5. Así los llevará a la página de Mediafire donde le darán a descargar. Pese un poco más de 500 MB. Una vez esté descargado, lo extraen dando clic derecho y presionan donde dice extraer aquí. Se darán cuenta que el archivo está subdividido en dos carpetas. Una llamada Apli de aplicar datos y otra llamada Don't Apli de no aplicar datos. Entonces primero entramos a la carpeta llamada Don't Apli y copiarán la carpeta WPS que está ahí. Esa la copian a la raíz de SuperDrive tal como lo están viendo de fondo. Una vez copiada nos vamos a su Play y como siempre antes de instalar un nuevo Option File debemos borrar el que teníamos anteriormente. Así que primero eliminarán los datos de edición antiguos, aplicarán la actualización en vivo y borrarán las imágenes que estén en su juego. Entonces en el menú principal de la Playstation 4 iremos a los datos internos del juego, seleccionamos PES 2020 y eliminamos los datos de edición. Tal como lo están viendo de fondo lo siguen igualito. Posteriormente ingresamos al PES 2020 y aplicamos la actualización en vivo. Actualizan las plantillas de clubes y selecciones y le dan OK. Importante que luego de instalar ya el Option File, luego de que instalen esta B5 ya no vuelvan a aplicar la actualización en vivo porque se les podría perder cierta edición. Después vamos al menú de editar, damos en importar, exportar y borramos las imágenes que tenía el anterior Option File que hubiéramos instalado. Seleccionan todos los uniformes, todos los escudos, todas las fotos, todo de todo y borran. Una vez hecho eso y ya teniendo limpiecito el PES 2020, ahora sí podemos instalar esta B5. Ponemos el pendrive en la Play, vamos a importar equipos, seleccionamos la USB y presionamos cuadrado. Cuadrado para marcar todos los archivos, todos los clubes, damos en opciones detalladas y presionamos OK. Nada más, esperamos que se importe todo y después volvemos a la computadora para copiar la carpeta que falta e importar los equipos que sí necesita que se apliquen sus datos de jugadores. Entonces borramos la carpeta WPES que copiamos anteriormente en nuestro pendrive e iremos ahora dentro de la carpeta llamada APPLI para copiar la carpeta WPES que está ahí a nuestro pendrive, como hicimos anteriormente con la otra. Y nos vamos nuevamente al Play en el mismo menú de importar. Primero importamos campeonatos, damos en importar campeonatos, seleccionamos UCB, presionamos cuadrado para seleccionar todos los archivos, damos en opciones detalladas y luego en OK. Luego de eso vamos a importar equipos, seleccionamos todos con cuadrado, opciones detalladas y esta vez marcamos con un visto en la casilla que dice aplicar datos de jugadores y plantillas, ya que estos clubes son ficticios que se editaron como reales y si no vistiamos eso no surtirá efecto la edición. Bueno le damos OK y listo, por fin terminamos de instalar todo el option file. Ahora para que quede todo en su lugar todos los equipos en su respectiva liga, vamos a estructura de campeonato, tamaño del sorteo y configuramos para que hayan 18 equipos en la Bundesliga, 18 en la JW League y 20 en la MLS. Por último mueven los equipos de la Bundesliga que están en otros europeos, esos dos del Bayern y el Schalke, a su lugar, a la Bundesliga. En el apartado de Europa mueven eso tal como lo ven de fondo. Recordarles que siempre para jugar en la pestaña de partido normal deben desactivar la actualización en vivo para que le carguen los datos editados y si puedan jugar con todos estos clubes. Presionan R3 para desactivar esa actualización en vivo cuando están eligiendo los equipos para jugar y ya si le cargarán los datos editados. Antes de irme les recomiendo más opciones a instalar sobre la liga PLA. Por si no quieren la MLS, desean tener cualquier otra liga de América como la MX, o la ecuatoriana, o el uruguayo, la peruana, la paraguaya, la boliviana, costaricense, etc. Lo pueden hacer ya que todas estas ligas las compartí en un video anterior que se lo dejaré acá abajo en la descripción. Ahí les explico cómo pueden instalar cualquiera de esas ligas sobre este Option File. Y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like y suscripción en el canal para más contenido así. Recuerden también pasarse por mi canal secundario Android PES Live en el cual subo noticias y ediciones de PES 2020 que no subo aquí en el canal principal. Así que si desean estar al tanto de todo deben estar suscritos en ambos canales. Allá subiré la siguiente versión de mi Option File definitivo en estos días recopilando lo mejor de lo mejor. Puliendo aún más esta B5 que les traigo hoy de PES Universe que le falta por ahí uno que otro detalle. No olviden leer el comentario fijado ya que información interesante para todos los suscriptores y nos vemos en la próxima amigos. Pasen bien. Saludos. Gracias. 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 Gracias.